Esta noticia es presentada por Universidad Católica Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Nos encontramos en la sala del Consejo de la Universidad Católica Campus Itapúa para el lanzamiento oficial de la 44ª edición de los Juegos Universitarios UCI 2022. Con mucha emoción ya los estudiantes están anunciando este gran evento. Escuchemos. Bueno, estamos aquí con mi comisión directiva, con la secretaria Débora Augusto y el tesorero Rafael Amarillo. Hoy 30 de agosto del año 2022, en mi carácter de presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica Campus Itapúa. Sí, exactamente. Queremos comunicarles que retornamos después de dos años con los famosos Juegos Universitarios de la Universidad Católica Campus Itapúa, Juegos UCI 2022, en su 44ª edición, que se viene realizando hace 44 años, básicamente. Inicia el 15 de septiembre al sábado 24 de septiembre del corriente de año. Tenemos un cronograma tentativo, del cual inicia el 15, con la tradicional caravana, que sería en el centro cívico. Continuamos con la noche inaugural, que se desarrollaría en el Club San Roque, en el polideportivo. Eso iniciaría a las 18.50 horas, con la elección de reinas, y después continuamos con una fiesta que integra todas las facultades. Después, el sábado, continuamos a las 18.30 horas con la Peña Cultural Paraguaya, en el mismo lugar. Después, aprovechamos ya que estamos todos, invitamos a toda la ciudadanía a que se haga partícipe, ya que los Juegos Universitarios UCI son muy destacados a nivel nacional y departamental por su buena organización y la participación de las diferentes unidades pedagógicas y las facultades. Ahora le deseo la palabra a mi compañera, Débora. Bueno, muy buenos días. Las facultades que estarán participando son las Facultades de Filosofía y Ciencias Humanas, con sus respectivas carreras, que serían Ciencias de la Comunicación, Psicología y Educación Física. Las facultades de Ciencias Económicas, con las carreras de Administración de Empresa, Comercio Internacional, Contador Público Nacional y Economía. Las facultades de Ciencias y Tecnología, con las carreras de Ingeniería Informática y Arquitectura. Las facultades de Ciencias de la Salud, con las carreras de Quilesiología, Enfermería y Odontología. Y por último, de Ciencias Jurídicas, con las carreras de Derecho. A esto agregamos la participación de la Unidad Pedagógica de Jódenaú con la Facultad de Ciencias Agrarias. La disciplina es en competencia y a desempeñar serán las de Deportes Colectivos en ambas modalidades. Futsal FIFA, Basketball, Volleyball, Handball y en modalidad masculina, Fútbol 11. También contaremos con Deporte de Raqueta, Tenis de Mesa en ambas modalidades. Atletismo en general en ambas modalidades. Les cedo la palabra a mi compañero. Buenos días, como mi compañero les dijo, la actividad que va a empezar sería con la caravana que se desarrollaría en la Costanera y terminaría en el Centro Cívico. Toda nuestra actividad comenzaría en el 15 de septiembre, un jueves. Y estamos programando que nuestra inauguración, nuestra noche inaugural, sea el 16, el día siguiente, en el Polideportivo de San Roque. El sábado 17 tendríamos la Peña y luego los días restantes culminaríamos con los eventos deportivos. Tendremos también una jornada, la cual desarrollaremos en las Colonias Unidas, la cual tentativamente es el martes 20. Y todo culminaríamos el sábado 24 con las finales y las premiaciones correspondientes. Nuestras dos jornadas deportivas empezarán a las 6 y 20 todos los días, a excepción del día de las finales, que comenzarán a las 4 y los días de atletismo que comenzarán a la mañana. Muchas gracias. Una consulta con relación al desafío que representa teniendo en cuenta la competitividad que se da entre las diferentes facultades también. Bueno, todo un desafío más que nada desde el tema organizativo, para empezar, porque tuvimos como un mes y 10 días aproximadamente desde que se volvió a hacer elecciones de la comisión, más que nada. Y después de dos años sí vemos mucho entusiasmo de parte de los compañeros de las distintas facultades. Ya no hay más esas malas prácticas, digamos, esos malos hábitos que había. La mayoría de los que estamos somos gente nueva y que todos queremos divertirnos básicamente. Y hay mucha confianza también de la universidad directiva de la universidad también. Sí, bastante. Entonces la universidad nos está apoyando en todo lo que sigamos y eso más que nada. En cuanto a lo económico, ¿cada facultad se encarga? Sí, de esta manera hemos compartido este lanzamiento de la cuadragésima cuarta edición de los Juegos Universitarios UCED que siempre, cada año, causan furor. Estuvo suspendido dos años por la pandemia, no se estaba realizando. Hace un mes la comisión tomó la iniciativa de poder organizar nuevamente la Federación de Estudiantes. Y bueno, van a iniciar los Juegos el 15 de septiembre próximo. Invitan a toda la ciudadanía a sumarse a ser parte de estos hermosos eventos preparados por los jóvenes universitarios. de la Universidad Católica. Muchas gracias.